A media vuelta, danza Kuduro, no me canso ahora, en la hora de esa, mueve la cabeza, danza Kuduro. Hola, soy M.P.R.A.D. Hola, soy M.P.R.A.D. Y ahora vamos a... Como ya saben, vamos a jugar el juego de Geometry Dash. Obviamente estoy haciendo esta intro porque se me interesó bastante. Bueno... Se me sale un gallo al hacer... Bueno, ya. Bueno, vamos a jugar el juego, pero... Vamos a jugarlo sin internet porque... Pero acá no hay internet aún. O sea, el internet se fue y entonces tengo que grabar normalmente. O sea, sin internet, como ya saben. Bueno, vamos a jugar. Bueno, ya vieron la intro, ya les gustó. Bueno, ok. A mí no. Bueno, vamos a jugar este... Muchos niveles. Y espero ganar. Y espero ganar. Por ejemplo, tenemos Geometry The Rocket. Que tiene... Hecho por F777. Así que no sé si tal vez tenga copy. Bueno, vamos a... A probarlo. Veo. 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 No, jugaremos otro nivel mejor Bueno, vamos con Slap Squad 2 Porque el 1 tiene muchísimos objetos Y puedes parar esta grabación Vamos a jugar Slap Squad 2 Hecho por Dance Men Un 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 Esta canción me encanta Ah bueno mejor no No Ah a ver jugaremos ahora running in the nightings corriendo en los noventas ahora vamos para vamos 1 2 y 3 voy a moderar un poquito el volumen porque si no me pueden meter copia ya que esto tiene copia según guitarra no por favor porque pierdes para 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 baie report que home en todos los míos y porque me quedo callado claro me quedo callado para concentrarme más rápido y 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 porque me trolean justo en ese nivel a claro tengo que ganarlo ok vamos a ganarlo este será tal vez uno de los únicos niveles que tal vez me lo pase y 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